A ver, comadrita, en vida, el muy tacaño no me dio ni un quinto, pero ahorita que se murió, acabo de ver el testamento y me dejó 600 millones de pesos, tú dirás. Tienes razón, comadre. Hay que recordar lo tan bueno que era. Bueno, pues préstenme, ¿no? Para pagar al secuestrador, no vaya siendo... Sí, a ver. Por favor. Yo ahorita no tengo los james, señorita. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. No, pues sí, le junté una buena lana, pero... A ver. Quédese con el camión, no hay problema. Aquí está, ahí está todo. ¿Y estos son mis boletos para ver a Bad Bunny? Bueno, en realidad son para el grupo firme, pero también va a cantar gratis en el Zócalo, ¿verdad? Bueno, ya, 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 fuera de aquí. No intenten seguirme. O regreso y lo revivo. No. No. No.